La medida demasiado rápido ha entrado porque nos ha pillado a todos un poquito de improviso, pero es una medida que en principio todo el mundo está contento y que haría falta un poquito más de tiempo para implantarla. Pero bueno, ha sido así y así hemos tenido que organizarnos rápido y no está habiendo ningún tipo de problema. Bueno, rápido. Al final es una aplicación, un app que estamos acostumbrados y ir usándola habitual. Precipitado seguro. Otras veces cuando han querido estar reunidos en la AVI hasta que luego se ha hecho efectivo ha pasado uno o dos días. Hoy, antes. De la implantación, bueno, pues es una medida un poco para promocionar la vacunación y que puede ser algo positivo para ir reduciendo esta situación.